Vos siempre me ves, soy el perro sucio que en tu casa no queres El negro rastrero al que miedo le tenes Soy ese kiosquero al que siempre le te ves Pero ya será al revés y vos siempre me ves Soy ese sorete que pisas de la otra vez Soy la porquería que consumen dos por tres Soy todo lo malo pero quiero ser the best, pero quiero ser the best Alucinando en esta crisis, nothing is easy Y si la vida me cuesta y es difícil Y es que a mi me estresa mi pasado, me pesa lo que he fallado Pero vivo aunque una vez yo no lo quise Hice más de lo que pude, tuve mucha mala leche Pero no justifico mis actitudes Supe diferenciarme de algunos falsos que se ofenden Y pretenden que al cruzarlo los salude Y yo no, mejor en la mía Este es nuestro mambo, sin un mango y lleno de alegría Yo no sé cuándo, pero espero que algún día Pueda amanecer en casa y sentir que existe armonía Quiero una vida live sin escuchar otras bocas El volumen high para ver si explota Si plata hay, la cuido que es foca Porque todos ven mis Nike, pero nadie vio las cuotas Ni el sacrificio que hay detrás de todo Ni como con mis compañeros vamos codo a codo Algunos que nos ven rapeando dicen Ay, que bobos, ni se imaginan que por este sueño a veces lloro Y yo quiero ver ese rostro identificado Aunque pude ser el monstruo que una vez te haya asustado Y mi mayor sueño es ver los sueños de la gente que hemos realizado Y me ves, soy el perro sucio que en tu casa no querés El negro rastrero al que miedo le tenés Soy ese kiosquero al que siempre le debés Pero ya será al revés Y vos siempre me ves Soy ese surete que pisársela otra vez Soy la porquería que consumen dos por tres Soy todo lo malo pero quiero ser de pez Pero quiero ser de pez Y vos siempre me ves Soy el perro sucio que en tu casa no querés El negro rastrero al que miedo le tenés Soy ese kiosquero al que siempre le debés Pero ya será al revés Y vos siempre me ves Soy ese surete que pisársela otra vez Soy la porquería que consumen dos por tres Soy todo lo malo pero quiero ser de pez Pero quiero ser de pez Guau, guau, guau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!